... Estos niños en los últimos años habían sido abandonados sus profesores, pues prácticamente trabajaban a don Noren para la alcaldía, porque había una vocación de servicio realmente grande de parte de estos maestros y estos niños continuaban con su arte por amor precisamente al arte. Y nosotros en esta administración que hemos iniciado en mayo recuperamos esta orquesta sinfónica y ahora nos vestimos de gala en cada ocasión que ellos se ponen en escena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!